Antes de ti solo había un mar de penas Pero tu amor me lo diste a manos llenas Y me entregaste tu pasión sin perdida Y a cada encuentro le ha faltado madrugada Tu corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Y los amantes se acarician hasta en sueños No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Y esto es para ti mi amor Chiquitita El corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela Y el alma vuela hasta tocar el cielo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Si te alegras de mi vida Si te alejas de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo No me dejes nunca, nunca Te encontré en la plaza Y aquel muro gris a un igual Me hizo recordar el tiempo Que te conocí, sigues muy guapa Mil recuerdos encadenan Cualquier cosa que comentemos No necesité ni darte un beso Nuestras miradas se los dieron Reír y abrazarte Fue lo que sentí hacer Y que el mundo se acabara Después Hablarte y amarte Soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia La sigo amando aunque no debería Que los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía, solo mía Por siempre mía Música Cuatro abriles han pasado Y aquel muro gris sigue igual Tal vez serán los recuerdos Que no dejan pasar su edad Reír y abrazarte Fue lo que sentí hacer Aunque el mundo se acabara después Hablarte y abrazarte Hablarte y amarte Se me olvidaba No está permitido Hoy es muy distinto Hoy solo puedo ser tu amigo Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía, solo mía Por siempre mía Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel y mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi mundo se cambió Con tu presencia Descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más En tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo Me guardo mis afanes Me guardo mis afanes de grandeza Tu vida Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Y solo he conseguido Jugué a ganar Jugué a ganar Más Jugué a ganar Tu vida siempre ha sido una mentira Jugué a ganar Jugué a ganar En la confianza Jugué a ganar En la confianza Se duerme en la luna, en brazos del sol, jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna, y yo soy el sol, durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda, nos daba calor, pintando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir Amar por amar, es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda, nos daba calor Contando un te quiero, envuelto en color, palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir Amar por amar, es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, como una noche sin fin, sin punto final, sin punto final, porque te quiero a morir Amar por amar por amar, es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no 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 Música Hoy entendí, que no soy nada para ti, finge siempre, que eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh cariño, yo soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Te estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu decisión Música Ahora me voy No estoy seguro si este amor Se borrará tan fácil No De mi mente Quiero dormir Para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Y a veces llorando y no sé qué hacer Un recuerdo me ha sido muy cruel Música Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu decisión A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me llené Música Música ¿Quién será la almohada Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada Para acariciar tu cara? Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna? Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Es el sol que te levanta Quien toque tu piel Que muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado de tu corazón Como quisiera tenerte en mis brazos para decirte lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy y siempre seré tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado de tu corazón Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado de tu corazón Quien te amo, que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja mordarte los labios como una marzana Deja que nuestras miradas se metan al alabar Deja Deja decirte que te amo Eres luz de un lindo manacé Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja mordarte los labios como una marzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja, oh 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 Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viven contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Arrolladora Arrolladora Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largo si además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos palitas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Demorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Tapa y espada defendía el amor que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada pedí lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Música Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada pedí lo que amaban, todo cayó Música Ahora me queda el presente, herida de muerte en mi corazón Música Todo cayó En mi corazón En mi corazón Música 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 Música